Bienvenidos a un episodio extra, no debería pasar, pero aquí estamos de La Resolana sin censura. Tenemos hoy dos invitados que nos mamamos. Nos la mamamos. ¿Cómo lo logramos? No sé, presenta al primero y yo al segundo. La verdad es que, ¿quién es el primero según tú? Tú decide. Ok, yo decido. Conozco más de este lado al querido chino, participante de Masterchef. No participante, ganador. Ganador de Masterchef. Ganador y ex participante. Y ex participante también. Actualmente uno de los 300 mil conductores que hay en Venga la Alegría. Uno más. El único chef en Venga la Alegría. El único. Mariano es bailarín y hace mamadas ahí. Es el ballet de Venga la Alegría, Mariano. Sale muy bien, la verdad. Bienvenido, mi querido Chino. Muchas gracias, mi querido Fem. Muchas gracias, Capi. Un gusto, Nicho. Igualmente, Chino. Así es. Por otro lado, está en esa silla que normalmente está siendo acariciada por la verga de oro de Fran Evia. Ay, cabrón. Si hay un hoyo allá abajo. Sí. Con razón, sentía caliente, te decía. Está Nicho con nosotros. Nicho, que has andado por el mundo de los podcasts. Sí. Has estado en todos. En todos, güey. Ya nada más me falta el de Cositas y el de Chipina Peralta. Y listo. Y vámonos. Chipina Peralta. Pero en La Red Solana Sin Censura no habías... No, el más chido no había estado. Aparte es megafan. Me estaba contando que ya escuchó todos los episodios. Sí, me gustó mucho este de... ¿Te acuerdas? ¿Dónde sale el Capi? ¿Con qué digas el número? El número... Ahí te decía 87 y ni hay. Ay, no hay ni a ese. Dale madre. Lo chingao. Muy bien. Bienvenido a estas instalaciones de Azteca donde ya habías pisado alguna vez. Sí. ¿Pisaste ya aquí? Ya, ya pisé. Es que aquí hay unos baños muy amplios, te deseo. Ahí se puede... Se puede pisar. Con eco. Con eco. Con eco, con Juan, con Pedro, con todos. Con el de Intendencia, con Mario. Con quien se deje. Con quien se deje. Dicho uno de los comediantes actualmente más exitosos. Gracias. Y como una acotación aparte, es una, si no es que la imitación más fidedigna de la voz. Yo quiero decir de quién. ¿De quién? ¿Imitación dijiste? Sí. ¿Lupillo? No. No, no de Lupillo Rivera. Del Cochiloco, así ya. Del Cochiloco, no ya. Sino de Pedrito Sola. Sí. Pedrito Sola es una de las mejores imitaciones. En algún momento lo van a escuchar. Quédense aquí al pendiente. ¿Y sabes qué me da preocupación, Nicho? Que pase Pedrito Sola. Yo me cago en ese momento, güey. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Pero soy muy fan. Allá atrás está justamente el foro de Ventaneando. Y la camioneta que está ahí es de Pedro Sola. Entonces, nada más cuestión de ponernos al tiro. Y cuando pase, bajarnos y pedirle que venga a escuchar tu gran imitación. Sí, yo pensé que me ibas a decir. Allá atrás está el baño donde va. No, no, no. Ya directo. Sí, directo ya. No, fíjate que soy muy fan del Pedrito. Sí, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Me se ha ganado nuestro cariño. Mi querido chino, mi Nicho, les voy a platicar de qué trata este podcast. A ver. Nuestra productora, que es La Tristeza, que está ahí, que es un símbolo sexual ya. Ya, sí. Empezó como querida por la gente. Ya ahorita, ya todo el mundo en el grupo de Facebook la desea. Ella sube fotos de sus pies. Ay, qué bárbara. ¿Combras por eso? No, ese es en el OnlyFans. OnlyFans, tiene OnlyFans, Tristeza, por cierto, si lo quieren escribirse. Que hoy además está aquí presente en la producción, detrás de esa cámara, uno de los, que son 10 novios de Tristeza ya. Ay, guau. 27 novios ya. 27 novios, Caleb es novio de Tristeza. Supone que es el más importante Caleb. Bienvenido, Caleb. Bueno, tiene Tristeza que tiene su OnlyFans, cobra 12 pesos. 12 pesos, seis meses. Está bien. Oye, ni Spotify. Está bien. Entonces, ella diseña dinámicas también conocidas como Drinking Games, para que nosotros los juguemos y la gente que está escuchando o viendo, pues se ponga peda o se divierta o un café, lo que ustedes quieran, ¿ok? Va, va, va. Y también hay el plot twist aquí, que pueden pasar cameos de artistas. Ah, mira. De Azteca. Está padre. No, estoy viendo nada más que una planta, pero si me volteo. Sí, yo te aviso. Sí. Aparte, Pedrito, ¿sola tienes la curiosidad de que pase alguna celebridad de Azteca? Este, te decía, pues es que yo era muy fan de la academia, güey. Ah, cualquier académico. Sí, cualquier académico. Fíjate que apenas vendí mi tele y no me la compró Paolo Botti, yo no sabía. ¡No! Sí, apenas la semana pasada. ¿Alguna vez viste alguna botivuelta en vivo? No, fíjate que no, pero sí le dediqué un par. ¡Oh! Un par de aplausos, un par de aplausos. De aplausos, de botivueltas. Un par de chaquetas. Oye, oye. Paolo Botti fue uno de los académicos más polémicos. Más polémicos, que porque según era de un rancho y que resulta que no y que era modelo. Que era cagadero. Sí, sí, sí. Después se metió un pedo legal porque fue violento con su... ¿Y él no está en OnlyFans? Él no está en OnlyFans. Ah, no, ya. ¿A qué lo voy a seguir? ¿Y lo viste de frente a Paolo Botti? Sí, claro. Ahí fue a mi casa. Ahí la probó, la tele, y ya se la llevó. La probó. Fue muy emocionante. Ahí le estuvimos picando. ¿Cuál es la acera? De 70. ¡Ah! Ahí está. Ahorita tengo una de 55. Como ya voy a los 40 años. Cuando empiezas a hacer frío. Conforme creces, se hace más chica la tele. Sí, así pasa. Se te cuelgan más... Digo, sí. Bueno, pues un solo... No, no le mandamos algo a Paolo Botti. No, no, Capito. No, no. ¿Para qué? Yo, nada más fue del ayer. ¿Tu generación favorita de la academia fue? ¿Dónde está Yuridia? La cuarta generación. Creo que es la sexta. Donde estuvo Cintia. Esa no fue donde estuvo Cintia, ¿no? Cintia, Cintia, Yuridia... En primer lugar quedó Cint... No, Erasmo. Segundo lugar, Yuridia. Tercero, Adrián. Y en cuarto, Cintia. Ah, sí, sí, sí. Adrián también. Muy bueno. De hecho, siempre me burlo de Cintia porque ella hubiera sido de tercer lugar. Pero metieron de nuevo a Adrián y la chingó. Se la volvimos a... Sí. Chingado. Qué triste. Muy buena generación esa, güey. Gran generación. Gran generación. Creo que Yolet estaba ahí también, ¿eh? Yolet estaba en esa. Yoletita. ¿Quién más? Sí. Gran generación. Erasmo. Erasmo era mi gallo. Erasmo. Erasmo Catarino. Un saludo a Erasmo. Sí le mandamos un saludo a Erasmo. A Erasmo sí decías. A Yoletita también. Y a Yoletita también. También, también. También. Yolet, que ya está en... Cuídate la cámara. Sí, ahí con tu compa de diez molos. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la dinámica. Ya sacamos el chisme de la academia. Ok. Empecemos con esto que se llama... ¿Qué prefieres? El clásico dilema que te pone a pensar las cosas y replantearte tu vida. Te recuerdo que no hay censura aquí. Perfecto. No se puede decir todo. O sea, se vale replantear mi vida aquí. O sea, si descubro que lo mío no es la cocina hoy, puedo ser un negro. Es el momento. Sí. Ok. Es el momento. Sí. Puedes elegir tu raza de manera de ficción. Ok, ok. Ahí no la tiene. Ay, guau. ¿Qué prefieres, Nicho? Dígame. Tener que... Bueno, es para todos. Tener que regresar a tu casa sin ropa interior, ahorita, en este momento, o tener que regresar a tu casa solo en ropa interior. Las dos son incómodas. Sí. Y las dos requieren de una explicación en caso de que vivas con alguien. Entonces, ¿qué prefieres? Pues sin ropa interior. De por sí ya no traigo, güey. Yo creo que... ¡Ah! Pues es que luego cuando uno se pone los jeans con ropa interior, luego se anda ahí uno comiendo solo, ¿no? ¿Cómo? Se anda rozando uno. Pues se anda ahí como que... Como que ahí hace como que dices... Entre la interglútea, como el candado. Que dices tú luego, ay, ¿por qué me senté y dije, ay? O sea, pero tú ahorita vives solo. Sí, yo ahorita vengo. Ah, entonces no tienes que dar ninguna explicación. Ninguna, ¿no? Pues son... Sobre todo en la pandemia, pues mira, se lava menos, este... No quiero sonar escatológico, pero... Si te pones unos jeans sin ropa interior, a veces en la ropa interior quedan residuos de caca. ¡Ah, cabrón! Es normal, ¿no? Es normal, a veces, no siempre. Hay ocasiones, no sé, o de pipí a la mejor también. Ah, sí. La gotita traicionera. La gotita traicionera, sí. O sea, los jeans van a... Los jeans van a tener esta... Entonces... Bueno, la gotita traicionera, eso no se puede evitar, güey. No, no. Incluso puede traspasar la ropa interior, ¿no? Cuando traes pantalones khaki... A mí me ha pasado. Pasa, güey. Es que la tienes que sacudir varias veces después de hacer pipí. Sí, ¿no? Y luego, aparte, si andas en la peda, pues no es gotita. Ya puede que termines en un accidente mayor. Sin duda. Ya meados. Clasificado, ya meados. Todo meado. Yo cuando me pongo el pantalón es khaki, me pongo en nervios todo el día. Fíjate. ¿Por qué, mi capi? Porque la gotita traicionera, imagínate, venga la alegría chino con pipí ahí. Oye, pero a ver, pero si pasa que te cagas, pues no se nos va a notar. No, caga no, pero pipí sí. Pero es que eso, güey, o sea, pero eso de residuos de que traes ahí caca, no creo, güey. Pues mi consejo sería, hay que limpiarse bien, porque si no también, a menos que hayas tenido ahí, no. Oye, como el otro día que me acabo de enterar, justo estaba escuchando un episodio de La Contorriza que contó Slovotsky, que cuando vino a la Resolana, pero al programa de televisión, este, vinieron invitados Ricardo de Slovotsky y también estaba Dalú de la academia, y que Slovotsky, güey, se echó un pedo y se cagó. No es cierto. Entonces, que estuvo toda la dinámica que hicimos, güey, zurrado. ¿Verdad? O sea, eso lo estoy contando porque ya lo contó él, o sea, todo el mundo lo conoce esta historia. Estuvo muy cagado con eso. Estuvo muy cagado. Oye, pero eso huele, o sea, cuando te echas un pedo y te cagas es porque tienes diáloga. Y la diarrea huele como diez veces más. No se puede esconder. No se puede esconder. Ni el amor, como dicen. No, es como la... La diarrea ni el amor se pueden esconder. Sí, es como la pendejez. No se puede esconder, cabrón. No se puede esconder, cabrón. Mi querido chino, ¿qué eliges de estos dos escenarios? Definitivamente regresaría a casa sin ropa interior. También. Porque siento que estás ahí con tu chava y alguien te cacha y lo único que alcanzas es agarrar. Sí, puede ser. O sea, el pantalón puede ser nada más tu única arma. Yo como vivo con mi esposa, si llego sin calzones, ahí se va a ver pedo. Pero si llego sin pantalones, ¿qué te pasó? ¿Estás loco o qué? Me asaltaron. Exacto, y ya. Pero por lo menos no llegas como Superman con los calzones arriba del pantalón. Exacto. Ya está más cabrón. Yo también vivo con mi esposa, entonces también, si llego sin calzones... Perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, está caballo de al lado pasando detrás de nosotros. Rompas más. Y se le cayó su robo. Rompas más. Lo iba a hacer. Lo recogió. Ahí está. Por ejemplo, con esos pantalones sin ropa interior, ahí sí te encargo la cocinación. Imagínate cómo te suda el diez. No, pero aparte esos son de lápiz, entonces es como ya todo así hasta abajo. Directo. Pero si traes esos, ¿ya puedes coger así sin condón? Te decía. Es como que cortes un pedacito del pantalón y te lo enmiques. Nada más lo vi ahorita y sentí como una gota de sudor hasta la rodilla. Directo. Fría. Sí. La gota fría. Tú me decías, perdón. Ah, no, te estaba diciendo que yo creo que si llego sin calzones va a decir otra vez, te cagaste. Ya te ha pasado. Ya una vez me... Clásico. Pero ¿cuál sería tu respuesta? No, pues sería, la neta, ¿por qué llegaste en calzones, güey? ¿Por qué llegué solo en calzones? ¿Por qué llegaste solo en calzones? Porque hubo una dinámica en donde me pidieron que escogiera. Ay, guau. Con ropa. Ay, pues ya. Lo bueno de trabajar en la tele, lo puedes justificar en eso. No, es que es una... Ya ves cómo son los destrampados. Estaba haciendo un sketch. Muy bien, vamos a la que sigue, mi tristeza. Oye, me encanta esa tecnología, mi capié. Que tocas la pantalla y... De golpe. Sí, angry touch. ¿Qué prefieres? Recibir diario un masaje. Digo, un mensaje. Con lo mejor que te pasará en el día. O recibir un mensaje mensual con las cosas malas, sin saber cuándo pasarán. Guau, eh. Grandes escenarios de tristeza. Los dos implican spoiler, de alguna forma. Pero en el otro te tienes que preparar. Yo creo que recibir como un mensaje diario con lo mejor que te pasará. Porque si de lo contrario te llega un mensaje con todo lo malo, siempre andarías cagado. O sea, esperando el momento en el que... A la defensiva. A la defensiva. Sí. Ok. Y si recibes un mensaje como, hoy tu café va a estar rico. Oh, tapiche día de hueva, mano. No va a ser nada bueno. Cosas buenas que te van a pasar. Así que te llega el mensaje. Te vas a cagar en la resolana. Eso va a ser lo mejor. No, no está... Pero no sabemos cuándo. ¿En qué minuto? Ojalá y no sea una dinámica. Oh, qué rachigada. No, güey. Yo prefiero el mensaje mensual. Pero yo quisiera ya un resumen, ¿no? De lo que ya pasó. Sin detalles. Sin detalles. De que ya te pasó esto, nada más para que me acuerde yo por pendejo. Y que diga, a ver si me vuelve a pasar. Pero ese no es el escenario, Nicho. También quieres... Vas a ser un putara de tristeza. Pero es que yo quiero producir aquí, perdón. Este... Es que no tengo trabajo. Ah, sí. Recibir un mensaje mensual. Recibir un mensaje mensual con las cosas malas sin saber cuándo pasarán. Yo creo que ese. Porque así cargas tu pepto bismol, tu cambio extra de calzones. Exacto. Sí, sí, sí. Es bonito prevenirse. Sin duda. Sí, sin duda. Te van a atropellar, querida. Sí, sí, sí. Te van a atropellar. Oh, puta madre. Bueno, ya no corres, ¿no? O no sé. No sales ya. Ya te van a atropellar, güey. Sí. Ay, yo... Yo no sé. Ustedes. No sé. A mí me gustaría, sí, creo que recibir el mensaje con lo mejor que me va a pasar en el día. Como tener esa ilusión, como despierto, tring. Ajá. Hoy vas a ver una chichi. No mames. Ay, guau. Estar atento. De señor, fuck. Ya sé. En un baño. En un baño. Y va a ser Nicho cogiéndose a la cama. No mames. Debieron empezar por ahí. Eso estaría muy bonito. Eso sería un mensaje. Eso sería un bonito mensaje. Sí. Hay que preparar la cámara. Una chichi siempre se agradece. Siempre. Siempre se agradece. Hasta de gato. Ahí está. Me quedo Fergay. Yo también, con el mensaje diario. La verdad es que es uno que vive al día, ¿no? Entonces sería como, ay, pues hoy me van a pasar estas cosas. Chido. Del otro lado, siento que te preocuparías por cosas que ni sabes ni en qué momento ni nada. Estaría esto. Te lo ha agobiado todo el día. Entonces yo prefiero, diario, recibo un mensaje chido. Con las cosas malas sin saber cuándo pasarán. No, güey, es que ya vives como a la defensiva, ¿no? Es que imagínate que te digan. Al tiro. Que te digan, ¿sabes qué? Hoy te vas a encontrar a Pedrito solo y te va a cagar. Sí. ¿Cuándo? No sabes. Se te va a quemar algo en la cocina de Venga la Alegría. No, mamá. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la cocina de Venga la Alegría? En la cocina de Venga la Alegría, ¿esto cuándo va a salir? Esto va a salir próximo jueves. No, ok. Pero lo puedes decir en un grabado, güey. Sí. Se sabe que son grabados. Sí. Sí, sí puedo. Sí. Eso es un spoiler. Spoiler. Bueno. No me acuerdo si fue grabado o no, pero pasa que estaba cocinando y yo no sabía que era día de bromas. Entonces yo estaba cocinando y pues yo llevo poco en la televisión, entonces todavía me pongo nervioso de vez en cuando. ¡Chinga, su madre! De repente me apagan todas las luces y no se veía nada cuadro. Y en el chicho me decían, sigue, 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 sigue. Híjole. Y yo seguía cocinando, pero no se veía nada. Yo estaba bien nervioso y Pato burlándose de mí. Che, ¿no me apagaste? Ah, ya me ha quedado. Ok, ok. Sí, sí, yo fui testigo, pero lo solucionaste bastante bien, chino, ¿eh? Y es una salsa así toda fea. Y permíteme decirte que a pesar de que no llevas mucho conduciendo, lo estás haciendo cada vez mejor. ¡Ah, muchas gracias! ¡Ándele! ¡Eso! No se pierdan este programa el 28 de diciembre en Venga la Alegría. Totalmente en vivo, totalmente en vivo. Totalmente en vivo en Venga la Alegría. Se van a sorprender de lo que va a pasar. Mínimo actúen sorprendidos, ¿no? Va a ser una gran sorpresa. ¿Tú qué tan consumidor eres del entretenimiento matutino en la televisión? La verdad, te estoy honesto, hace años que no consumo mucho entretenimiento matutino porque Primera, estoy dormido a esa hora, ¿no? Sí. Y Segunda, no tengo ni la antena para la tele, ya que pura streaming, pura plataforma y tacón te decía. Ah, es cierto. No, sí. No, ya no. Y látex. No consumo, pero me acuerdo que era bonito porque siento que mucha gente la pone como de acompañamiento, ¿no? Sí. Te paras a hacer tus primeras actividades del día y ahí estás escuchando nomás. Te recomiendo que vuelvas a ver Venga la Alegría. Estamos en una gran etapa. La están haciendo cabrón. Sí, sí, sí. Venga, tú solo dijo cuando íbamos a empezar a grabar este episodio que conocías de Venga la Alegría, obviamente, al Capi. Claro. Y al Chino, que está aquí precisamente. Claro, claro. También. Yo eso dije, puras cosas verdaderas. Top 3 de platillos de Chino en Masterchef. Sí. Seguro hizo mole en algún momento. Seguro hizo la sopa. Esa sopa. Esa sopa. No, no, no. Yo me acuerdo de esa sopa. Y la vez que los pusieron a servirle a comensales, que era como esa. Pues Latino, se ve que sí lo vio, ¿eh? Tus tres highlights. Sí, sí, sí. Me han bajado ese balón. Me gustó mucho. Por eso gané. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Y la vez que había una señora conflictiva, no importa cuándo le haces. Sí, sí, sí. Ni en qué año. Ni en qué lugar. Y la conductora se pone bien sentimental siempre. Qué bueno que estemos platicando porque a tristeza se le está cayendo el sistema. Vean nada más. Gente de Spotify, le platico que esta tristeza que está en cabina, se le entró un virus a su celular y ya. Fue el virus de OnlyFans. Es el virus de OnlyFans. Así que cuando vives porno, antes siempre se te inundaba de virus la computadora. ¿Antes? Antes. Ah, deja cerrar esta página. No, estamos en una gran época para consumir porno, ¿no? Sí. Es segura. Gratis. 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 O sea, la primer chichi que yo vi fue en Golden Choice, Canal 99. Y era de que... Después de las 12 de la noche. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué haces, mi hijo? Aquí viendo tenis, mamá. Oye, sí, yo trabajé en un hotel en la madrugada y luego en las habitaciones había... Pero nada más de esas que medio agarra el canal porno y se ve como todo gris. No mames. Y ahí tienes que estar ahí. Siguiendo, ¿no? Como joystick. Como joystick. Sí, 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 está cabrón. Muy bien. Sí. ¿Qué prefieres? Mi querido Fer, perder el sentido del olfato para siempre, perder sensibilidad en las manos para siempre. Esa es fácil. Esa. Yo creo que... Yo de por sí ahorita no huelo nada. Ay, sí. No, no, no. No, no. No, no. Tranquilo. No, no, no. No, estoy bromeando. Estoy bromeando. Todos los dolores de cabeza. ¿Qué prefieres, Fer? No manches, güey. Está, yo creo que... No manches, güey. No manches, güey. Dice Adal. No manches, güey. Ahora sí te pasaste. Este, güey. Este, yo perder el sentido del olfato para siempre. Júranme. No sabes lo que dices. Pues es que no sé, güey. O sea, como que las manos... O sea, si tocas cosas con manos ya no podrías tener la sensibilidad de... Yo te voy a decir porque sí perder la sensibilidad en las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú puedes, en una etapa de tu vida, hay veces donde estás en una relación, hay veces donde tienes más éxito con las chicas. Sí. Ahorita tú estás en esa etapa. Ajá. Pero hay épocas donde no tienes ese éxito. Entonces, imagínate estar en tu intimidad y que no sientas nada en las manos. Qué rico, ¿no? Sí. La clásica mano... Mano muerta. Mano muerta. Mano dormida. También te puedes pintar las uñas y pensar que... ¡Ah, chela chinga! Con estas manos femeninas que tenemos. Sí. Decías. No, fíjate que eres un emprendedor. Me gusta esa filosofía. Es visionario, ¿no? Yo también estaría de acuerdo con esa opción de perder la sensibilidad. Nada más cierras los ojos y te imaginas a quien tú quieras. Si la mano ahí muerta... No muerta, perdón. No como Juanito Barragán, ¿no? Que te platico si no sabes esa historia. Juanito Barragán, conductor del extremo, solo fines de semana. Desafortunadamente tomaron esta decisión de moverlo a los fines de semana, con la cual no estoy de acuerdo, por cierto. Él, en alguna ocasión, fue a visitar una fan a Oaxaca. La fan ya había fallecido cuando llegó. ¡Ah, su madre! La mamá le pidió que su último, su deseo era casarse con Juanito Barragán y se casó después de que ya había muerto la fan. Es cierto. Esta historia la has platicado en este podcast seis veces y me encanta. ¿Pero qué era eso? ¿Primer impacto? Estaba en Ciudad Desnuda, creo que se llamaba ese programa. La mamá de la señorita que estaba muerta le pidió a Juan ponerle el anillo, la argolla, ¿no? Para que no se escuche a la señorita ya estando muerta. A ver, espérate. ¿Pero sacaron el cuerpo o cómo? Pues yo creo que estaba... No, antes de enterrarlo. Antes de enterrarla, la esposa... Les declaro marido de mujer en nombre de Dios. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa cuando el padre dice hasta que la muerte lo separe? Pues ya se acabó. Se acabó el matrimonio. Sí, es cierto. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando dicen hasta que la muerte lo separe? O sea, tal cual no está casado, pero si hay cierto ritual ahí por la mamá. Medio friki, la verdad. O sea, pero... ¿Y después de ponerle el anillo hubo un entierro enseguida o no hubo? Sí, sí hubo un entierro. ¿De qué tipo de entierro estamos hablando? Se la llevó el anillo un rato a Acapulco. Me imaginé clarito el collage de fotos del video, güey. El coco, güey, así. No, güey. La quebrada los dos. La quebrada. Ella bien quebrada. Ya bien quebrada. Oye, no se burguen de una mujer casada. Ahí sí. En el bongi ella. En el bongi. ¿De qué hay ahora recojan todo? Oye, no es cierto. Bueno, pues ahí está. Ya tienen... Bueno, regresemos. Yo prefiero también perder la sensibilidad en las manos, hombre. Porque el olfato... Híjole, ¿no? Hay una cosa... Hay... Mis olores favoritos es mi esposa en la mañana modorrita. Ay, hija de la chinga. Ya voy para allá, hijo de la chinga. Voy para allá, decías. En seis horas. En seis horas voy para allá. Quédate así, quédate así. Duérmete más para que estés morrita. Es decir, esos olorcitos son... Sí, hay olores muy padres de los cuerpos. No, es decir, con las manos X, X. ¿Y cuando hagas tu clásico testereo, mica, piqué? Testereo, pues está bien, hombre. Pues no importa. Mientras no pierdas sensibilidad en otras partes, si me refiero al culo... Y por otras partes, me refiero al sexo. Así nada más. No, sí, claro. Sí, las manitas, pues total, ¿qué importa, güey? Puedes sentir con otras cosas. Puedes hacer trucos de poner en un encendedor ahí. Sí, mira, güey, mira, güey. La mano está quemada ahí, mira. No siento nada, mira, no siento nada. Así como está temando chiles, ¿no? Que dices, seguimos ahí. Sí, sí, sí. Vamos, el que sigue, por favor. El touch. ¿Quién de nosotros aquí se va a plantear una situación? A las tres vamos a decir un nombre, el nombre que nosotros queremos que se adapta a esa situación. De esta mesa. Sí, voy a perder todo. De esta mesa y después justificamos por qué, ¿ok? ¿Quién de nosotros es el peor en la cocina? Una, dos, tres. Fair guy. ¿Tú qué dijiste? Nicho. ¿Por qué? Para decir a alguien, porque yo sé que tú cocinas bien. Y ya la cagué. Este, sí, cocina bien y haces tus asados y luego te pones de experimental. Sí. El señor creo que también, ¿cocinas bien? Más o menos. Algo has escuchado. Más o menos. Algo he escuchado que cocinas bien. Y a Nicho no lo conozco, entonces supongo que si no soy yo, porque no me iba a autodecir. Entonces yo creo que tú. Sí, porque la gente que no conozco siempre la caga de decir. Yo dije, Capi, no sé. ¿Tú cocinas bien? No, güey. Bueno, o sea, no, no tan bien. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué destacas en la cocina? Lo único que sé hacer es bistega la mexicana, güey. Huevito revuelto y ya. O sea, cosas muy prácticas, güey. Yo improviso. Ya sabes que tiene uno de sus especias para sentirse chingón y le echas ahí de que, ay, ahora le voy a usar sal con ajo, ¿no? Ahí está. Salchichas con sal con ajo. Al huevo, decías, ¿no? Y ya va quedando. Al huevo, decías. Pero como ves, no me he muerto de hambre, ¿no? Mira ya. Tú dijiste que yo. Yo dije que tú no sé por qué pensé, fíjate. Yo no soy tan bueno para cocinar, pero cuando me propongo hacer algo, me chingo cuatro tutoriales y me queda. Ándale. Me queda chido, la neta. Yo hago lo mismo. Yo dije que este güey porque siento que no tienes esa habilidad. ¿Sabes qué? Soy muy monchero, como tú lo sabes. Entonces, cuando me entran nanchis, he llegado a hacer unas pastas que te cagas. Fuera de... O sea, te haces. A ver, güey. A ver, güey. A ver, ¿cómo? Escríbele. Escríbele cómo la hiciste. Aquí se va a saber si eres cocinado. Escribe cómo hiciste esa pasta. Pones la pasta. Primero pones el agua, la calientas. Le pones un poquito de sal, un poquito de aceite. Pones la pasta. Vamos bien, vamos bien. Dejas que se haga la pasta. Que se haga. Que se haga, sí. No, que se haga. Que esté al dente. Bien, bien, bien. Luego, en otro platito pongo una salsa. Depende de cuál. Puede ser una... Al pene, puede ser. No, pongo una parmesano o alguna madre. Una pasta. No tienes ni idea. Ya me perdí. Una salsa roja. Ay, sí. Una salsa roja. Depende. Le pongo cebolla, corto ajo. Luego pongo trocitos de jamón serrano. Ahí me mataste. Y al final lo mezclo todo, lo caliento. Pongo un queso encima. Le pongo en el micro dos minutos. Le eche una Fanta. Le eche un... Le eche Valentín. Así, Doritos, cacahuate japonés. Ya puedes ser de esos que te preparan así. 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 Los chipulpos. Los chipulpos. Los dorilocos. Pero el chipulpo es el que le mete la pasta cruda y luego lo mete. Y dices, ay, ¿cómo lo hizo? Sí, claro. ¿Tú qué? Yo dije Fer y me acaba de... La verdad que estuve en lo correcto. Algún día les voy a cocinar. Si quieres así, déjalo y yo lo voy a decir. Oye, fuera de pedo. ¿Cuál es tu top tres de platillos en Masterchef? Que dijiste, me mamé con estos tres. El top tres. Yo hubieron... Iba a decir, ¿hubieron tres? Pues sí. Con esos. No, pero la neta es que del que más recuerdo, y no es porque tú estás aquí mi capi, es cuando tú fuiste invitado e hicimos equipo, porque para ustedes que no sé si lo vieron, Nicho... Nicho, siempre, obvio lo vio. Siempre lo vio. Obvio. Tuvimos que entrar a un mercado negro, o sea, a oscuras, y sacar ingredientes. ¿Ubicas los cuartos oscuros? Obviamente. Tengo premios internacionales. El glory hall. El glory hall. No, entonces, la dinámica era que todo lo que agarraras en el mercado a oscuras, podías cocinar con ellos. Mi capi y yo sacamos tres ingredientes, mi capi. Sí, sí, sí. Uno fue de mantarraya. Ajá. ¿Qué más fue? Sacamos un chilito por el baño. Y el capi, trajiste este chorizo. Chilo por el baño. Es que se quedó ahí como un buen ratote ahí con la mantarraya. Y una escoba, ¿no? Ya la escoba. Una jerga. Y una jerga. Ah, ¿qué pasó? Un camarógrafo agarré. Un camarógrafo. No, agarramos una mantarraya, un chilito serrano, una manzana y un poblano, creo. Sí. Y con eso hicimos, creo que uno de los mejores platillos nos mencionaron. Sí, sí, sí. Hicimos unos chilitos rellenos de mantarraya. Vamos, cabrón. Con una salsa poblano y granano. No mames. Bien bueno. Nos quedó cabrón, de verdad. A mí no me puso a hacer nada el chino, nada más a aplanar la mantarraya. A pegar la carne, sé que aplaudir. Y yo, ¿qué más te ayudo? No, 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 tú dale. Y ahí estaba yo aplanando la mantarraya. Bueno, nos quedó muy verga la manera. Sí, la verdad es que le diste bien a la carne. Sí, muy bien. Órale, qué locochón. Ese reto está interesante, güey. Sí, está muy cagado. Muy cagado. Vamos a que sí. Búsquenlo. Es más, hay que poner todo el episodio. Ahí se. Ahí se. 40 minutos, todos así. ¿Quién de nosotros podría tatuarse en estado de ebriedad? Una, dos, tres. Yo. ¡Perry! ¿Tú? Yo dije yo. ¿Tú lo has hecho? No, pero estuve a punto. ¿Qué te ibas a hacer? No tengo idea, estaba muy ebrio. Hijo de la chingada. Y fuimos a, le hablé a una amiga que es tatuadora que es la que me ha hecho todos, pero gracias a Dios no me contestó. No mames. Gracias a Dios no me contestó. Y así, voy para allá, voy para allá. Hazme aquí un cuchillo. No mames. ¿Tú tienes tatuajes, Nicho? Ni uno, güey. Soy bien collón para eso. Pero no es porque me dé miedo el dolor del tatuaje, sino porque soy súper indeciso, güey. Entonces siento que, y aparte mezclado con los problemas de ansiedad que tuve, siento que me voy a despertar y voy a decir, ¿cómo me quitó esto en este momento? Guau, güey. Que tengo un alumno que tatúa cabrón, que se llama Armandín, y él me dijo, güey, te tatúo ya, ahora le di una vez, y fui a su lugar y estábamos escogiendo el tatuaje. Armandín es famoso, es un gran tatuador. Sí, es muy bueno ese cabrón. Y al final no me tatué nada, güey. Me da chingo de miedo. No mames. Él le dio tos. Ahorita me da más miedo que él esté tosiendo. Sí, sí, sí. Pero. Ay, joder. Ya se murió. Y le torció. Sí. Toma agüita, toma agüita. Se fue chueco. Oye, entonces te da ansiedad ese pedo. Yo siento que, es que no sé, güey, siento que si me despierto y veo algo que no puedo cambiar al momento, ya ves que la ansiedad es mucho el pedo de control. Sí. Siento que así, de repente, si veo aquí un pene tatuado, digo, ay. Esta historia ahorita me la estabas platicando y está muy interesante. Todo se detonó a partir del temblor del 2017. Sí, porque vi un edificio que se cayó frente a mis ojos, güey, conforme yo veía cómo caía el edificio, sentía cómo se me subían los huevos a la garganta. Ajá. Y no es como que sea la primera vez que siento unos huevos en la garganta, pero sí estuvo, cabrón. Pero los propios sí te espantas. Sí. Si te espantas. Cuál es el tema. Dices, ah, cabrón, ¿no? Pero sí, pero ya todo bien. A lo que me refiero es que hay situaciones en la ansiedad que dices, si no las puedo cambiar ahorita en chinga, güey, me voy a estresar de a madre. Pero sí quiero un tatuaje, güey. Sí tengo muchas ganas. Qué cabrón. ¿Tú tienes tatuajes culerones? Dices tú algunos. Tengo varios. Es que, a ver, tú eres el juez de tatuajes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y luego es un dienso en blanco, te decía. Ah, bueno. Y fíjate. A ver, a ver, a ver, a ver. Y seguimos. A ver, a ver. ¿Otra vez, otra vez, Fer? El monito de acá es un futbolista. Ajá, es un futbolista, un boxeador. Esta es mi perra, Tomasa, con lentes. Es... Ese sí no se nota mucho que es una perra. No, pues sí, como si ya tienes que fijar. Yo a la primera... ¿Están padres estos dos? Gracias. Este no tanto es mi perra, Tomasa. Sí. Sí. Y un venado y estrellas, mis sobrinos. O sea, me quiero hacer todo el brazo. Pero yo también podría tatuarme en la peda. La neta es que, pues ya... Yo estuve a punto. En Las Vegas, ¿no? En Las Vegas estuve a punto de tatuarme. Estábamos ya bien pedos, mi esposa y yo. Y pasábamos, estábamos en el hotel Hard Rock. Por cierto, gran hotel, patrocinador oficial de antes. Mi viaje. Así es. De todos mis viajes. Sí. Y de repente pasamos por uno de estos estudios de tatuajes que son famosos, que tienen realities. Ajá. Oh. Los Inc. Sí, los que salían en... Inc. Y yo dije, no, mami, ¿qué pasó? Ey, ¿tienes espacio? Sí, pásale. Yo dije, Alio Bergamo a tatuar. Y ya había escogido que me tatuaran el 449, güey. ¿Qué es? El código LADA de Aguascalientes. Me lleva la chingada. Ya había escogido... ¿En dónde lo querías? ¿En dónde lo querías? ¿Aquí o aquí? ¿En la oreja así para qué? Esa en la oreja. Bueno. Y mi esposa me dijo, a ver, ya. Me agarró en la cara. Ya, no te vas a tatuar. ¿Entiende? Y yo, pero ya me hice la cinta. Ya, vámonos. Hasta que no me levantó la voz, me paré y me fui. No, mami. Hizo bien, güey. Hizo bien. ¿Y qué le dijiste al güey? Ahorita vengo, voy a sacar dinero. No, sí. Eres cajero. Sí, el cajero. She doesn't let me. ¿Cómo ves? ¿Dónde hay un Oxxo para sacar dinero? Sí. Y ella me salvó de este tatuaje ebrio. Imagínate, tuviera un 4-4-9 aquí en la frente. ¡Hombre! Y sí me voy a poner un 4-4-9 en algún momento. El código de Aguascalientes. Está chido, está chido. Y el mío es 8-33, el de Tampico, Tamaulipas. 8-33. Ahí está, ¿eh? Vayan a tatuarse juntos. Sí, estaría padre. 8-33-4-9-9. ¿4-9-9 el tuyo? ¿De dónde? No, no. Ah, ¿el tuyo de dónde es? No, el mío es 6-9. Empieza con 6-9. Oh, eso está. Uy, eso está padre. Y ahí se quedan el 6-9. ¿Cuál es el código? Si quieres marcar a China, ¿cuál es? Madre. ¿Cuál es el proceso para marcar a China? Es 86-20, creo. Pablo Gilen. Pablo Gilen es 8-6-2-0. ¿8-6-2-0? Según yo, sí. Y luego el número. Sí. Es que a mí me pasa mucho que a veces cuando hablo en números, me es más fácil en chino que en español. Ok. Entonces, ¿cómo lo dijiste? Pablo Gilen. ¿Y eso es? 86-8-6-2-0. Así literal. 8-6-2-0. ¿Y es un pedo comunicarse por teléfono a China? Antes lo era. Antes tenías que comprar unas tarjetitas para ser llamadas a larga distancia. Y tenías que marcar el número que decía en la tarjetita. Obviamente las compras. Después te pide que ingrese el código. Después de ingresar el código ya marcabas. No, mami. Era un rollo. Y la cagabas en un numerito. Otra vez, sí, sí, sí. Oye, marcas mucho a China tú. ¿Tienes mucha familia allá? Sí, todavía tenemos familia. No sé qué tanta quede con esto del coronavirus. Pero saludos a los que sobrevivieron. Saludos. Ahí andamos. Pero sí, tengo bastante familia. Ahí cuando gusten, les hacemos una sopita de murciélago. Si quieres así, déjalo. Oye, pero perdón mi ignorancia. O sea, ¿los números también son simbolitos o no? No, los números, hay símbolos y están en los números normales. Ok. O sea, pero también hay, es como si fuera la letra, pero es en símbolo. Ok, ok, ok. Oye, ¿y tú cuál es la tuya? Soy de aquí, de la Ciudad de México. Ah, por eso. Sí. 55. Qué básico. Ya todos respondieron eso, ni siquiera respondimos. Ya todos respondimos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién de nosotros podría salir en mil maneras tontas de morir? Una. Dos. Tres. Maestro Jorge Garralda. Y no. Otra vez. No se deje. El maestro Jorge Garralda pasó. Una, dos, tres. Fer. Ah, ya ves. Le atiné, le atiné. Le cayó el micro. Golpe en el pene con un micro. Golpe en el pene. Ay, Fer. Dos veces. Sí, sí, sí. Yo, ¿tú qué dijiste, Fer? Fer. ¿Por qué? No sé, siento que la gente, mientras más clara de su piel, más posibilidades tiene de... Sí. ¿No? Totalmente. Han corrido menos riesgos en su vida. Totalmente. No, yo sé. No, y hacen más pendejadas. Estoy nadando aquí con este cocodrilo y... Se meten a colonias peligrosas y porque se sienten hipsters y ya sabes, sí, siento que podría pasarle algo a Fer. Es muy probable. ¿Tú por quién dijiste, Fer? Este, chino. ¿Por qué? Porque creo que en la cocina, evidentemente eres un profesional y sabes utilizar cualquier tipo de herramientas para la cocina. No, eso no me haces. No, no me haces nada. Pero siento que podría ser de... Ay, rebanas del dedo y... Ay, cuchillo, la ganta y muerte. La otra vez vi que el chino la cagó bien, cabrón. Dejó... Estábamos en cocina en vivo. Dejó un este... Una cosa de vidrio. Ah, un vaso. No se dio cuenta y la dejó sobre la estufa. A la madre. Y luego de repente... No, sí. Vamos a moverlo para acá y lo agarra. Y pum. Y explota esa madre. ¿Ves? Y él como si nada. Con un vidrio aquí en el cuello. Ay, sí. De mi loco ya. De mi loco. En mi mente era no te lo saques porque te vas a desangrar. Porque te quemaste y luego lo moviste y luego explotó. Luego explotó. Así pasa, eh, también. Pero es que era una de esas estufas de inducción. Entonces no se ve cuando está caliente. Lo puse y explotó, mi capisita. De hecho, te explotó a ti también. Sí, casi pierdo la vida. Casi pierdo la vida. Estuvo fuerte. Pero sí está peligroso. Bien dices eso, que no te lo saques porque puedes desangrarte. Sí pasa. Sí. Sí, sí, sí. Déjatelo clavado. Sí, hay amigos que les ha pasado. Ay, sí. Te han contado. Sí, sí, sí. ¿Tú quién dijiste? Yo dije que Fer. Yo dije que Fer. No sé, Fer. Algo me dice que... Igual, no sé si tenga que ver con la tez de piel. Porque Mil Maneras de Morir sea un programa americano. La mayoría son personas... Yo dije nicho porque en el mundo del stand-up, hoy en día se sabe que son como pandillas. Y ahorita está dividido. Sí. Empezaron todos como amigos. Ya sé. Ya ahorita es como Tupac y Notorious B.I.G. Sí. Hay bandos ahí. Entonces puede pasar cualquier cosa. No, y sobre todo la gente ya se pone bien este... Sí. Los fans ese ya se ponen bien agresivos, güey. Ya de repente ya te amenazan de muerte. Ya me ha pasado. ¿En un show? No, en Twitter. Más peligroso. Porque ya ves que ahí te sigue más gente. Te decía. En los shows van 15 personas, pero en Twitter ya te siguen unos 5 mil. No, pero sí, la gente se pone bien intensa. Y luego si te metes con un comediante que a ellos le echan porras, por ejemplo, en los Rows, que son esos enfrentamientos, sí te andan escribiendo dos, tres cositas. Que por cierto, tú eres un maestro de los Rows. Muy amable. Ganador de Gata de Batos. Sí, Gata de Batos. En el año 2019, ¿correcto? En el año ya 2020. Recientemente gané hace un mes. Ah, apenas. Bravo. Apenitas estoy... Ay, qué chingón. No lo voy a disfrutar mucho porque ya me van a enfrentar contra el Cojo, que es el ganador de la primera temporada, pero mientras tenga el campeonato lo voy a presumir. Tú puedes mucho ganarle. Yo puedo. Es un lisiado. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, campeón de la tarde. Es un lisiado. Sí, ¿quién? Este año fue... Fue hace un mes, tú ganaste este. Este año, el año pasado del Cojo. Creo que fue también este año y ahorita ya está la tercera temporada, ahí en el canal de Franco Scamino. Sí. Míndese, madre. Si no han visto, chequen a Nicho dando clases de cómo ofender a los demás. Cómo ofender gente. Pues mira, los gays aprendemos de niños. A defendernos. ¿En un show en vivo alguien se ha puesto punk? Miles de veces, güey. Miles de veces. ¿Qué haces? Pues lo chingas y ya se callan. Hay varias técnicas, ¿no? La primera es como en el salón de clases. Les das atención, dicen su pendejada, no pega y ya, sigues tu show. Hay otras donde la gente está muy tomada y pues tienes que callar los dos, tres, cuatro veces, ¿no? Y si te llegas a aprender, güey. Si te llegas a aprender. Obvio. Y pues tratas de respirar y ya le pegas y sigues. Yo estaría muy honrado si me ofendes ahorita. No, chino. No se pide así. ¿Cómo se pide? Cuando menos te lo esperes, te va a ofender. Cuando menos te lo esperes, te falto el respeto, te deseo. O sea, ahorita en el baño, así ya súper mal. Yo que no tengo ni un cuarto de la carrera que tú tienes como stand-up, una vez me tocó un show en el que yo en plena rutina, no, pues sí, que ahí tienen, y se subían a tomar fotos. A ver, no más rápido, mi capi, rápido. Ah, no, mames. Ahí, güey, le tengo perdido, chaval. No, rápido, mi capi, rápido. Ahí estábamos. Ah, sí, gracias, compa. Y luego, ¿qué le estaba diciendo? No, pues sí, que de repente, y luego llegaba una morra, rápido, perdón, ya, ya, ya. No, mames. Ahí está como 15. En pleno show. Sí, sí. Esos son huevos. Se subían ahí y mi esposo vino en putada. No, es que no es para menos, güey. Sí, 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 no lo hagan, no pidan fotos durante el show, después sí. Muy bien, el que siguen. Ah, no, yo dije nicho por lo mismo. Ya lo mencionamos Nada más me gustaría platicar Una de las peores que yo vi en estos programas Una vez vi una que Un vato pescó No sé si era un huachinango o lo que sea Lo jaló El huachinango se le metió en la boca Y al tratar de jalarlo Las escamas No, ¿cómo se llama? Las aletas La aleta se le clavó en el paladar Entonces no podía sacarlo Entonces se ahogó Así pasa También así pasa Qué fuerte, güey Pero con un huachinango no está padre Con un huachinango ¿Cuál pescado te gustaría que te atorara en la boca? El pescado de los güey Pues qué será algo así, güey Ahorita ya es lo que caiga el chile, güey ¿Quién de nosotros ha tenido más fracturas? Una, dos, tres Chino Capicho Tú dijiste yo Tú Ahora sí también por lo de la piel, güey Por lo mismo, pero inverso Sí, siento que sí Has estado expuesto a muchas borracheras Y a mucha gente Y a transporte público Sí, a transporte público, güey A corridas de toros Pamplonadas No sé Conciertos 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 de banda Conciertos de banda Casar jabalís Sí, casar jabalís A vendarte de no sé, güey Sí, presiento que sí, güey Presiento que sí Yo he tenido nada más una fractura Era mi dedo Mi dedo del pie Es lo único que he tenido Yo por eso te mencioné Yo dije que tú Sí Yo dije que tú porque se te da eso de la perreada Pero ese día Es que el Capi Tiene una sección donde Hace un dance-off Contra celebridades Y ese día se aventó el piso Cuando pueden celebridades Si no Sí Porque yo ya he ido Quien sea que esté libre Yo ahorita pude venir Ahí sí Y sí, te fracturaste Entonces dije Sí ¿Te fracturó en un terreno? Dije A lo largo de su vida Yo dije que tú Porque Eres un trotamundos Has andado de aquí para allá Has ido de todo y sin menos Exacto Gusto Gusto Qué bonito Entonces Yo creo que en alguna de esas aventuras Porque le gusta esquiar a este Sí Cuidado Una vez me eché el brazo Ahí está ¿Estoy en lo correcto? También a un amigo le pasó Te decía Oh, que la chica Oh, ya Se echó un brazo Completo Decir No, ya basta ¿Qué va a decir el público bonito en su casa? Que todo quiero ¿Tú qué dijiste mi querido? Yo digo Fer Gai Si es que así te llamas Sí Fernando Fernando Gai Mucho gusto Pasó el vida a Dios y a usted y a todos ¿Qué opinión es Rápido? Pues Fer Gai Nicho Gai Pues es común, ¿no? No, fíjate que Pocas veces ese apellido lo había escuchado Pero sí está Está padre Nada más que Sí Está raro porque seguramente si lo buscas en Google Te va a salir ahí él Y luego varias imágenes de gente Gai Fer Búscalo al revés Gafel Así Gafel Siento que el chino tampoco Entonces pensé Lo tenía aquí muy cerca Y dije A lo mejor en una de esas nos sorprende Creo que es el más grande de los cuatro Con todo respeto De tamaño también También Entonces a lo mejor ha vivido más cosas ¿Te has quebrado algo, Nicho? Nunca en la vida, güey Nunca me he fracturado Nunca me ha pasado nada Y ahorita saliendo ya Qué bueno Tengo entendido que tú ibas como una promesa del Pumas Sí Y algo pasó Me chingué la rodilla Mira No como tal porque la rodilla sí me la rompí Pero mucho más chico Luego jugué fútbol Y jugando fútbol Nunca me pasó nada grave Pero sí me rompí de chiquito Como a los tres años La rodilla Este dedo Lo tengo ya todo pinche chueco Ah, sí se ve Sí Y un dedo chiquito Ahí está Pero ya Pues Fer Gai era el Nuevamente Nuevamente por probabilidad Y por aventuras de güero Sí, latina Por la piel blanca Sí, eh Problemas de blanco Estos güeros cómo mueren De verdad Cómo se exponen A lo pendejo Sí, hombre Ya indiscretas Esa es una Sí Son preguntas que no son discretas Es lo de la Ah Eso significa in Eso es in ¿Quién es tu gusto culposo de la farándula? ¿Gusto culposo como sexual o...? Sí, a quién te gusta A quién te gusta Pero que probablemente no No te sientes muy orgulloso de que te guste Ok, justo Eh Pasa mucho En mi caso Ay, no sé Eh Me gusta mucho Dana Paola Dana Paola me gusta mucho Y ya no me siento tan orgulloso Porque Porque Se me hace ya que a todo mundo le gusta Entonces yo no quiero ser del montón Yo quiero ser alternativo Sí, sí, sí Entonces el hecho de que me siga gustando Y tiene un ejército de millones de personas que les gusta Y digo Ay, ya Ya creo que ya ni me gusta Ya no la quiero Pero por dentro Sí me gusta Ajá Ya no me gustas, Dana Sí me gusta Sí me gusta Nunca me dejarás de gustar Sí Pero ya no me gusta Sí, Dana Paola Dana Paola ya no me gusta Sí me gusta A ver A ti ¿Quién te gusta? Aparte de Lin May Este Es que ¿Sabes por qué me gusta Lin May? Mi capi Porque tiene los mismos ojos que yo Exacto Pero eso ya son incestos Sí ¿Quién me gusta? Piénsalo, piénsalo Vamos contigo Yo iba a decir también a Paola Pero Creo que podría ser Eiza González Porque Hoy en día Se ve No, este día Este día No puedes ir hoy Sí, este día Se ve espectacular Pero Viene una foto De cuando estaba en ¿Cuál era la telenovela? Estaba en ¿La de Patito? No, la de las gemelas Eiza No Mundo de juguete No, no, no ¿Cómo se llama la...? Chispita Bueno Tristeza, por favor O sea, tristeza ¿La ves? Estaba en Whatsapp Tristeza, en Facebook Platicando Tenemos que investigues Por favor Entonces, o sea Como que pensando hacia atrás Es como No ¿Por qué cuento esto? Porque hay una anécdota En Corea Donde un hombre Se casa con su esposa Sí Tienen hijos Y que después la demanda Porque sus hijos salen muy feos Ah Sí, sí Esa noticia Exacto Pero era ya Posterior a la transformación De la esposa Exacto Exacto Entonces siento que me pasaría Lo mismo con Eiza Lola era hace una vez Ahí está Listo Ahí está el dato Nicho ¿Quién es tu gusto culposo? Qué exigentes Te decía Pues tengo dos Yo creo que ahorita Se me vienen a la mente Te decía Nada más a la mente Luis Fernando Peña Se me hace el chacar Por la excelencia De nuestro país Luis Fernando Peña Amar te duele Amar te duele Ahí en ese personaje En esa película En ese momento En ese momento Que te haga un graffiti Nicho Así desnudo Así Como sus putas francesas Que me pinte Píntame como tus putas francesas Tú le enseñas una chichi Como Renata Sí Así como No pues Ahí sí va a haber más chichi Te decía Y Ice Cube Siempre me gustó Y veo sus películas Ahí digo Ay guau El que canta Ice Cube Guau Sí 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 Y ahorita Si tienes la actitud De pinche Sí Que dices tú Que te den unas cachetadas De padrastro marihuana O sea que digas ¿Cómo son esas? Sí, sí, sí Que camine como que hubiera inventado el fuego Guau Así Que dices No pues es que a mí me gusta la gente Pues también similar Que se vea como Rudo Ajá Y no sé por qué Ice Cube Y en esas películas que empezó Guau De narco Y de cosas por el estilo Y así Cuando anunciaron la de 3X Dije al fin Pero no Ya era de otra cosa Sí Era Era héroe de acción Pero Pero él no hacía casi nada Sí Nomás le hacía así Y se daban la marometa a los malos Sí Sí pero siempre que digo Ice Cube La gente dice Por ¿No? O sea O sea como que te gustan chicos malos Chicos malos Sí chicos Chicos malos Y traviesos ustedes Sí 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 Me gusta Me gusta Fíjate que Ice Cube lo puede entender Trae actitud de Hijo de la chingada Sí Sí O sea Esa actitud de malo Que Que te vale madre todo ¿No? Que te va a ofender Como tiene razón No te va a hablar él Él no te va a hablar el siguiente día No te va a hablar Pero pues eso ya estoy acostumbrado O sea más bien Sí Que te va a apagar el porro en el ojo Y no te va a importar Pero es la pura fantasía Es la pura fantasía Sí Sí Pero es culposo Porque la gente no dice ¿Por qué él? ¿No? ¿Por qué no Juaman? Que también ¿No? Jason Momoa Jason Momoa Que sí es una mamadota ¿No? Yo Pues que No es culposo Porque no me da culpa Este Entonces dinos uno Que te dé culpa A lo mejor Otra vez O sea por ejemplo Perdón O sea sería Niurka Niurka me encanta Uy Buena elección Me pone muy mal Buena elección Dice el chino Buena erección Buena elección La que tengo Depende en qué acento lo digas Muy buena elección La Niurka Buena elección Feliz Opel No Niurka Niurka Me da buena selección Diego Me da buena elección La elección Con todo respeto a Niurka Que la semana pasada La vimos aquí Que estuvo en su programa Y la vi Y dije Güey no Si me sigue encantando Está increíble Está increíble Cuerpazo Tiene toda la pincha actitud Entonces sería Mi gusto culposo Pero no tan culposo Porque no Tampoco me da gusto Culpa decirlo Entonces sería Niurka Ahí está Sí güey Saludos a Niurka Que va a estar en La Hora Feliz ¿No? Escuché ahí Así es Va a estar ahí en La Hora Feliz En el show ¿Este show es mañana O cuando? Ese ya fue Ajá 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 Olvírenlo Olvírenlo todo Ahí me vieron junto a Niurka En La Hora Feliz Ganando la Hora Feliz Lo hice muy bien Yo pensé que no lo iba a lograr Pero al final se le logró Ganar al Cojo Y hice un TikTok con Niurka Entonces yo creo que ya Eso es todavía más importante Dos logros Dos logros en uno Y ahorita ya estás comprometido A hacer Ya Un gada madre Si no lo editan Vamos a grabar lo otro Sí yo pensé que iba a ganar Y pues no se pudo Y no hice un TikTok con Niurka Utiliza cualquiera de los dos Le vas moviendo Ajá ¿Qué canción te traslada a la prepa? Preparatoria Mi caso es Cebetis 39 De Aguascalientes, México Vamos a empezar contigo Chindo ¿Dónde hiciste la prepa? Yo la prepa La hice en Canadá Mis papás no me querían en México Y me mandaron a Canadá Qué bueno Problemas de blancos Pero yo soy oriental Oriental blanco Yo soy amarillo Amarillo claro No, no, no La canción que me traslada a la prepa Es la de la botella Pásame la botella ¿Pero en Canadá ¿Has escuchado eso? Sí Nosotros íbamos a un antro Yo era menor de edad ¿Cómo se llamaba? El antro se llamaba Red Room Tiene nombre como De un strip club o algo así Exacto Pero no, era un antro Y la verdad A los 15 yo hice Unas identificaciones falsas Hijo de la chula Las hice Te digo güey He vivido cuatro vidas O sea, cuando todavía No existía Photoshop O no era tan popular Escaneaban Escaneábamos nuestro pasaporte Y le cambiábamos los números En Paint En Paint Cortábamos y pegábamos Y las enmicábamos Y así entrábamos Y aparte de que O sea Los bouncers sabían Que eran falsas Pues por debajo Le poníamos un vietito de 20 Y nos dejan entrar Entonces ese antro Se llenaba de puros latinos Les recomiendo que hagan lo mismo Ustedes jóvenes Menores de edad Ustedes no hagan eso Ustedes no hagan eso en casa Patrocinado por Paintbrush Pero eso era Y siempre ponían Esa y la de la gasolina Gasolina Ah Esa y la de la gasolina Daddy Yankee Oye muy bien Yo va a sonar muy de provincia Pero mi prepa Estuvo marcada Por Valentín Elizalde Que lo traigo aquí En mi playera Mira Desde ahí creció mi cariño Por Valentín Porque ahí Eh Recibí los primeros discos De Valentín Elizalde Y de Eh Los Rieleros del Norte Los Rieleros del Norte Que cantaban Ya no ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento A lo mejor en provincia La están ubicando Síguele Síguele Y ahorita están incomodándose Ustedes Se están incomodando un poco Sí ¿No ubican esa canción? No Jamás la había escuchado Según yo era súper popular No Déjame decirte mi capi Que aunque no parezca A mí me gusta mucho la banda Todas las norteñas y todo Pero esa no la conozco A mí también No Jamás Se vale Yo soy más de norteño Pero de Para atrás ¿De qué? Eso es normal No No Por atrás No O sea de mi papá De toda la vida Don Nicho De que los cardenales Y que Carlos y José Y todas esas Son muy de mi prepa Los cardenales Muy de allá Yo también falsifiqué Un certificado Bueno no era un certificado Como algo parcial De universidad Para un trabajo en Cancún Y sí me lo dieron Y fue en Pembrook también Pembrook Gracias por cumplir los sueños ¿Ahora vez? Sí O sea falsifiqué Necesitaban que tuviera La carrera terminada Y falsifiqué una madre Para ahí que pareciera Que ya la tenía terminada Y ya me metí No existía Santo Domingo Todavía aquí en el centro No Pero estaba en Cancún Aparte güey Y todo lo que tenía a la mano Era un cibercafé Y poca habilidad Entonces Lo logré Y la canción Con la que me identifico Este De la onda vaselina güey La de Vuela más alto Yo en aquel entonces Estudiaba la prepa En la universidad autónoma No En la UNE En la universidad del noreste División preparatoria En Tampico Tamaulipas Ahí los jaguares Y saliendo de la escuela Me iba a pizza joda A hacer unas pizzas güey Y me acuerdo que Mientras me explotaban ahí Este Las pizzas Siempre había En las pizzas Sí Porque sí Esa es otra historia Este Me ponían Había como un playlist ¿No? Que ponían Y estaba esa canción Entonces yo sentía Que estaba como En un video musical güey Y sentía que mi vida Era otra Y luego ya seguía Cortando champiñones ¿No? Vuela más alto Más Vete más lejos Hasta yo caminaba güey Así como Ay voy por los tomates Y la escuchaba Y Volteabas a las cámaras De seguridad Vuela más alto Más Vete más lejos Y quemándose el horno Sí güey Yo me sentía Sería un videazo Si lo pones en blanco y negro Videazo Sería un videazo güey Un videazo ¿Cuál de OV7 Era tu favorito? Mi favorito Ay no sé güey Ninguno fíjate No no tenía uno El que ya no entró Cuando Oscar Oscar No Oscar no Otro El otro el que ya no jalaron O ya no quiso jalar Con justa razón Porque nadie se acuerda De su nombre Se dedica ahorita a producción Y ha trabajado aquí en Azteca Mucho tiempo estuvo también ¿No? Dani 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 era mi favorito Daniel Sí 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 Y ahí todavía estaba según yo Sí 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 Era mi favorito Qué cabrón Bola de falsificadores Sí Tú nunca hiciste eso Mi capi Nunca falsificaste Falsificar Pero yo creo que nunca he hecho nada ilegal No se crean No se crean O sí he hecho algo ilegal Se lo creyeron Decías No sí sí he hecho cosas ilegales He hecho cosas ilegales Adelante mi favorito Yo este Creo que Tres canciones Una Es la de Eres De Café Tacuba Con una buena Y se la Se la cantaba ahí Otra es Y después de romper el cielo juntos Y esta forma tan tuya De hacer el amor Y estallar Al llegar Pensé que era un norteña Con tu vocecito Y después de romper el cielo juntos Te imaginaste clarito el acordeón Juntos 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 Y la otra es la La Si te sientes que te han roto la maceta La planta La planta Esa es inapropiada Hoy en día Esa canción O no No lo he analizado Según yo sí La ramera La ramera Súper inapropiada Sí sobre todo Porque pues sí Las plantas No hay que decir cosas No se pueden defender No se pueden defender Son seres vivos Sí Ay qué chingón la prepa Vengo en Canadá Y no más Falsificando Identificación ¿Ya cocinabas ahí O solamente te drogabas? No No Nunca me drogué Nunca me drogué Lo único ilegal que hice Fue falsificar Mi pasaporte Para poder entrar a los santros Y este Y después cuando regresé a México Como dice Fer Me fui a Santo Domingo Ahí sí me drogué No Me fui a Santo Domingo Y ya saqué una En ese entonces Y fe ¿Cómo funciona eso de Santo Domingo? Nunca he ido Yo tampoco O sea pues vas Y tal cual te O sea según yo Hay calidad ahí Sí mira yo te voy a decir ¿Qué pasa? Llegas al Zócalo Porque Santo Domingo Está por el Zócalo Llegas Y hay un Hay güeyes como en las esquinas Vendiendo joyería Lo que tú quieras Te acercas con cualquiera Y dices IFES Vente para acá Te empiezas a meter Por un pasillito Te meto a un edificio Abandonado Empiezas a subir Qué puto miedo güey Subí como tres edificios Tres pisos Yo iba con unos amigos Y la verdad cuando entré Dije No es que hacemos aquí Qué pedo Nos van a secuestrar Nos van a violar Y ni IFE voy a tener Todavía con IFE Todavía Lo de la violada Está bien Pero Y mi antro Y no lo hagan No lo hagan De verdad Que no O sea Era un adolescente Que no sabían Qué pensaba Y ya Después te meten A un cuarto No oscuro Pero un cuarto abandonado Oye ¿Por qué me estoy excitando? Ahí sí Y nicho A ver dime más Y luego Y qué tan oscuro Y la mesa Oye Espérate Tampoco Y te preguntan ¿Qué edad quieres que te pongan En el IFE? Para Canadá Necesitabas tener Diecinueve años Y yo muy Este McLovin Le dije Ponme veintidós No ponme veinticinco No mames Yo estoy teniendo quince No me puse McLovin Pero Me puse veinticinco Viéndome de trece La parte Me gustaría aprovechar Para ¿Quién le va a creer A esta cara de inocente? Ahorita van a ver Van a ver esto ¿A qué cara? No se vayan a A morir de ternura Les advierto Si sí lo podemos ir a abrazar Y pescarle los cachetes No, no, no Cuidado No se van a morir de ternura Nicho Prepárate para una Sobredosis de ternura Por favor Sobredosis de amor Sobredosis Sobredosis de amor Está cargando Y les voy a mostrar Una foto de Chino Cuando era Un niño apenas No, no sé Pero te voy a decir algo Mi capi O sea Es lo único Entre comillas Bueno, no entre comillas Ilegal que hice Estando allá Pero nunca hice nada Que fuera en contra de mi Voluntad No, no, no Aparte Este De mis valores De mis valores Entonces Claro O sea Tienes malos valores Oh, no es cierto Oye ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay, no, man! Con su overón ¡Ven, no, man! ¡Ven a Chino con su overón! ¿Por qué no dan ganas De lavarlo con su habiter? ¡Sí! ¡Sí! Con licitos de overón Parece un comercial de la coca ¡Ay, Chino! Ese pequeño bebé oriental Eventualmente tuvo Y aquí ya tenía su IFE Fue de 25 años Exacto Y luego dice Primero ve Estamos poniendo aquí Animado Está hablando ¡Ay, sí! Gracias El editor ¿Es como Furcio? Sí, pero ¿te digo algo, mi capi? No me arrepiento. De ser así, pues... No, no, pues qué ternura. No, de lo que hice, porque la verdad es que creo que eso puso a prueba como mi madurez. Es que uno haciendo pendejadas aprende. Exacto, totalmente, güey, totalmente. Hablando de pendejadas, una vez Roger González me platicó que fue, no sé si a China o a Japón, y estaban saliendo unos niños orientales de una escuela y dijo, ¡ah, no, no manches, se ven bien curiosos! Y les quería tomar una foto y el pinche policía llegó y se metió en un pedo Roger González por esta misma ternura que nos despertaste. Es que no está bien ni en Japón, ni en México, ni en ningún lugar. No se acerquen a los niños. No, los niños no. Ando buscando la foto también. Yo ando buscando la foto. ¿De quién? Ando buscando la foto para enseñarte la ternura. ¿Competencia de ternura? Competencia de ternura. Ah, es cierto que Nicho está bien tiempado. Competencia de ternuras. Nada más que mientras esterrenen, porque ya no sé qué chingados estoy haciendo aquí. No sé qué. Si fueras un dulce, ¿cuál serías? Yo iba a decir borrachito, pero es muy básica esa respuesta, ¿no? Los borrachitos, ¿no? Los muy básicos. Son muy buenos los borrachitos. Yo sería un tinlarín. ¿Es el chocolate? Sí, es el chocolate. Un chocolate con galletita. No nos ubican tinlarín. Sí, sí, sí. La bolsita amarilla. El falte amarillo con verde. Verde. Son muy buenos. Que vienen las piñatas siempre. Que ni es chocolate, es como azúcar nomás, morena. Rico. Que es corriente, accesible, pero siempre satisface. Sí. Ahí te va la mía, mira. A ver, a ver, bichino. Vea nada más. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ese es el mismo corte. No, ma. Mismo, trae mismo, fueron al mismo barbeo. No, ma. Fuimos al mismo lugar. Estabas montando en un torito. Eso es una chivita. Es una chiva. Estaban en la... Ya después monté cabras, te decía. Y cabrones también. No, que la chiva. Vean nada más esto. No, ma. Por desde... No falla el corte de honguito. No falla, ¿verdad? Los papás bien aferrados a eso. Desde esa edad hacías cosas sin sentido. Así es, güey. ¿Por qué? Usar un suéter en diciembre, te decía. Y no eres tan grande porque no está en blanco y negro. Ay, no, güey. No seas llevado. Sí me alcanzó la cámara Polaroid. Y tus papás no te dijeron, esa cabra no es para montar, niño. De hecho, me dijeron, no seas gay. No, no es cierto. No, güey. Me dijeron, las cabras se comen, niño. No se montan. No se montan. No, fíjate que me tomaban mis fotitos. Pero sí, este... Qué ternura. Te querían mucho. Me querían bastante. Ahorita también, te decía. Bueno, mi papá ya no me quiere. Porque ya se murió, te decía. Pero, este... No, sí me quiere mucho. Pero... No, pero, güey, pues sí. Estás jugando con nuestras emociones. Es un sube y baja. No, sí, pero también hubo ahí la ternura. ¿Por qué nos cortaban el pelo así, güey? No sé. Clásico corte de vacinica, ¿no? Creo que todos en algún momento lo tuvimos. Ahora lo más básico, ponerte una jícara encima y... Tal cual. Pero, si o no, Chino no ha perdido su ternura. La conservas. La conservas. Sí, si te rasuras todavía traes cara como de niño, güey. Sí, por eso no me rasuro. Haces bien. Oye, mi Chino, ¿tú cuál dulce serías? Híjole, yo sería una picafresa. ¡Ah! Por todas las fresas que te has picado. No, no, no. A las fresas. Porque creo que, a pesar de esta ternura... Sería el picafresas. Ahí viene el picafresas. Rápido, llévenselas. Pero, ¿qué tiene? Ya, pero ¿por qué es peligroso? Ana, Sofí, escóndete. Ahí viene. Ana, Sofí, Sofitere. Ana, Sofí, Sofitere. Regina. Mago. Suena como un instituto, ¿verdad? ¿Tienes que ir al Sofitere? Sí. Sí, yo creo que sería como una picafresa, porque primero sea picosito, pero tiene su lado dulce. ¡Ah! Si no, vean la foto. ¿Tú cuál serías, Nicho? ¿Qué dulce serías? Puta, güey. No tengo la menor idea. Puta, yo sería puta. Yo volar. Yo creo que sería, güey. Este, sería... Ay, ya se está cayendo todo el estudio. Cuidado. ¿Qué sería bueno, güey? Cuidado, se está colando aquí el de... A ver, mejor tú primero, güey. ¿Verdad que está cabrón esa? Yo creo que sería como un, este... Un mazapán. ¡Ándale! ¿Por qué? Me tocas y me rompo. ¡Ah! ¡Qué sensible! ¡Qué frágil! ¡Qué frágil! Si no me cuidas, me rompo. Ay, güey. Es que yo soy muy fan de los helados, güey, pero no sé qué será. Y me cantan las fondas, perdón. Las fondas. Un dulce. Un dulce. Piensa en una paleta, un pelón. Un pelón pelorrico, güey. Estaría sabroso. Porque tú sí, tengo experiencia, te decía. Ya de repente... ¿Qué? Te decía. De repente los dealers ya venden pelón pelorrico con mota. ¿Con cosas? Sí, ya están de moda. Bueno, ¿ya siguen de moda o estuvieron de moda nada más? Sí, sí. Le preguntas a Tristeza. ¿A quién más? Me han contado. Pero está chido porque mezclan el producto Pachecos y Pachicos. Pachecos y Pachicos y Pachicos y Pachicos. Traigo más chistes. Señora Nostalgia, su hija se droga. Le tengo que avisar. Ya, ni modo. Asúmalo. Pero yo no la veo como que se vea como alguien que se droga. No, ¿ahorita? No. Ahorita no. En el trabajo no. No, a su pelo azul no. En el trabajo no. Sí. Muy bien. ¿Y las preguntas que hace? No, 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 hombre. Imagínate, la vimos. Si fueras un dulce, ¿cuál sería? Si fueras un dulce valedor, ¿cuál serías? Vamos a ver qué sigue. Los Malacopa. Estos son audios que el público amablemente nos mandó a nuestro grupo de WhatsApp. Si es un grupo de WhatsApp o nada más es un número de WhatsApp. Es un número de WhatsApp. Son tres audios, Necho. A ver. Uno de 42, uno de 15 y uno de 35. ¿Con cuál empezamos? Con el más largo. Te decía, para allá, después sea más fácil. Que no piensan que es tu número y llaman a las tres de la mañana para ver si todo. Ah, la raza piensa que es mi número. Pero que dicen, eh, Capi. ¿Para dedicarte canciones? No, a ver, les voy a pasar el número del Capi para que no se confundan. 499. 499. Muy bien. Vamos con el de 42 segundos. Esto nadie lo ha escuchado. Es una sorpresa. Muy bien. Ey, qué onda, amigos de La Resolana, ¿cómo están? Los saludos desde Veracruz, compadre. Que, por cierto, que en Veracruz no hablamos así, pero bueno. Pues, sí, yo escuché que habló así. Sí. Se está burlando él de su propio acento. Este, les tengo un, un, ¿qué prefieres? Es, ¿qué prefieren? Irle a la máquina del Cruz Azul o no. Ahí deciden. Y máximo respeto al Capi, al Fergay, al Berrega de Oro. Gracias por hacer la cuarentena mucho, mucho más pasable. No me los pierdo nunca. Y un saludo a la tristeza también. Punto número uno. El vergadero no está. ¿Por qué? Porque somos sus putas. Fue a limpiar su... Nos usa cuando quiere. Fue a limpiar su herramienta. Sí. Se tarda. Fue a limpiar, le fue a pulir. Eso no se enjuaga con un frut, sino se tarda. Sí, el Fran Evia, como ya lo dijimos, él no pertenece a la Resolana. Solamente a la Resolana sin censura. Por eso, él cuando dice, ¿sabes qué? No puedo ir, Mannix. Nos duele mucho, pero pues, ¿qué le decimos? Sí, no. Se le extraña mucho. Se le extraña mucho a Fran. Sí, Fran, saludos. Y él nos pone un dilema. ¿Qué prefieres? ¿Irle al Cruz Azul o no? Híjole, yo no sé si podría con tanto dolor año tras año. Mira. O sea, dijo año, no ano. Qué estrés. No sé cómo contestar a eso. Es que ya pensé que esa era mi final del remate. Y ahora me la complicas, güey. Mi querido Fer. Yo prefiero no. No ir al Cruz Azul. Nunca. Le voy a los Pumas y ya de por sí es un sufrimiento. ¿Irle al Cruz Azul o no volver a ver fútbol en tu vida? Irle al Cruz Azul. Ahí está. Sí, sí, sí. Eso quería escuchar. Nicho, ¿qué opinas del fútbol en general? Yo volar, la neta, güey. Yo puta. Yo puta. No, no tengo la menor idea, güey, del fútbol. Fíjate que estaba viendo el partido ahí el domingo fue. Sí, el domingo. Porque pues lo estaban viendo ahí en el show. El domingo, en algún domingo, no importa cuándo. Este domingo. Y estábamos ahí en el show donde nos íbamos a presentar, güey. Y pues yo no entendía nada, ¿no? La verdad. Entonces me dediqué a comer. No, no, no sé. Eso te apasiona. Pero viendo lo que sucede alrededor del Cruz Azul, pues preferiría no irle. Creo que está un poco sencillo. Yo, para fines de la comedia, creo que me ayuda irle al Cruz Azul, ¿no? Si fuera muy ganador, a lo mejor no podría hacer chistes al respecto. Entonces me ayuda. Gracias, Cruz Azul, por todo lo que me has dado en cuestiones de comedia. Gracias por tanta comedia. ¿35 o 15? 15. Y amigos, un saludo para todos. ¿Qué prefieren? ¿Ir echar desmadre a la mesa reyuna con la Diablo Squad? ¿O hubiera echar desmadre a la Cotorrisa con Ricardo Pérez y Zloboski? Ándale, esa fue para ustedes. Es más para todos. Es más para todos. A ver, a ver. Esta es para todos. ¿Cuál era la primera? Esta es para todas. No la entendí muy bien a la primera. ¿Mesa reyuna? ¿Reyuna? ¿Reyuna? ¿Cuál es el de Franco Escamilla? Ah, ok. Franco Escamilla, por favor. Quería ver si sabía. Máximo respeto a Franco. Quería ver si sabía. Yo, mira, quiero mucho a todos. Siempre empieza así uno. Políticamente correcto. Yo ya fui a la Cotorrisa en un par de ocasiones, en un episodio normal y en un live. Y no he ido a la mesa reyuna. Pero tampoco se me ha invitado. Entonces prefiero a la Cotorrisa de nuevo. Vamos, cabrón. Es todo fuerte esa, ¿eh? De nuevo a la Cotorrisa, ¿eh? Sí, ya lo invitan a mi capi. Sí, sí. Mi querido chino, ¿qué prefieres? ¿Y por qué odias a Franco Escamilla? No. La madre, güey. Yo difiero un poquito contigo, mi capi. He escuchado a la Cotorrisa, me gusta. Pero Franco Escamilla, no sabes cómo me hace reír. Es un ídolo. Lo idolatro. O sea, neta, sería un sueño poder ir a la mesa. Qué cabrón. Ni la conocía el güey. Ni la... No, a la mesa no la conocía. Hijo de la chingada. Remona. A la mesa remona, dice. Remona. Mi querido Fergay. Yo también ya fui requerido para la Cotorrisa. La pasé muy bien. Y Ricardo y Eslobo los considero buenos amigos. A Franco no lo conozco en persona. Nos seguimos en Twitter. Lo cual cuando me siguió fue como, órale, qué chingón. Es un rockstar, es un rockstar. Nos hemos escrito. Y en este caso, como ya fui a la Cotorrisa, no se me ha invitado tampoco a la mesa. Pero me encantaría ir a la mesa para convivir con toda la banda que se ve que están cagadísimos. Con la mola. Y conocer a Franco Escamilla, que es idolazo. Sí. Sí. Yo también ya tuve chance. Así ya todos tuvimos la Cotorrisa. Justo de un live y un episodio. Y pues sí me gustaría más en la mesa para ver cómo está ahí el ambiente. ¿Cómo estará el ambiente? Pues a mí se me hace que sí hay que estarse midiendo el chile todo el tiempo. Porque pues sí hay puro comediante. De calidad. De calidad. De calidad. Y otros también ahí que están. Y este. Está la Mole, que es de las personas más abrazables del mundo. Y la Mole es muy buen comediante, güey. Y Franco. Entonces, qué nervio, ¿no? Sí. Qué nervio. Pero sí, la mesa. Muy bien. Entonces, ahí está su respuesta. Ya querían la nota. Ahí está TV Notas. Ya tienen su portada. Están súper pendientes de este podcast. Hola, hola. Soy Ana. No, disculpa. Esta es una persona chaparrita. Sí, qué transpuesto. Entonces, les pido su silencio, por favor. Parecía otra cosa. Si no, o sea, sí está capturando el audio, este audio. Y yo les explico si no alcancen a escuchar. A ver. Hola, hola. ¿A qué la verga? Soy Anaí de León, Guanajuato. Y les tengo un ¿qué prefieres? No poder cerrar los ojos nunca más. Andar así. Como todo periqueado todo el tiempo. Supongo que hizo la carita, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Sí, no? Así. Como todo periqueado todo el tiempo. Se ve que anda hasta el culo. O no poder volver a abrir la boca nunca más. Saludos. Y un máximo respeto para el señor Evia. Que en particular me parece muy atractivo. Saludos. Para Fran Evia. A nosotros nos mandó a la verga. A la verga. Ni siquiera fue un... Y ustedes, Capi, fe. Nada. Entonces, ¿cómo estuvo mi Capi? Te explico. Lo que dijo esta chavita, que evidentemente estaba recién pasado un... Un gran... Un orgasmo. Ella dice que... Odulante. Dice que, ¿qué prefieres? Tener siempre los ojos abiertos y nunca poder cerrarlos. ¿No? O sea, probablemente te tienes que echar humectante. No sé. Porque siempre parece que estás periqueado, dice ella. O nunca poder abrir la boca. Y tener que alimentarte bien travenosa. U anal. La U ni siquiera iba a ir, ¿verdad? U y U anal. Casi nada va en lo anal, pero la U tampoco, te decía. Ay, cabrón, ¿no? ¿Qué prefieres, mi querido Chino? Es muy fácil, mi Capi. Toda mi vida, como podrán ver, yo he vivido con un dilema. Sí. Me vivido con los ojos cerrados. ¡Ah! Me encantaría poder vivir con los ojos abiertos. Sí, güey, muy buena respuesta. Ahí está. Ahí está la gran respuesta del Chino. Sí. Muy bien. Y aparte, con la boca cerrada... No entran moscas. Hay muchos placeres. Hay muchos placeres que se dan y se reciben a través de la boca. Totalmente. Yo prefiero tenerla abierta todo el tiempo. Ay, Dios. Viendo los ojos, han dicho, tenerla abierta. Eso sonó a un reto. Siento que es mucho que llenar. Wiffer. También los ojos abiertos. ¿Qué? Ah, no, es los ojos abiertos o la boca cerrada, ¿verdad? No, sí, pues tener los ojos abiertos. Sí, sí, sí. Los ojos abiertos, güey, definitivamente. Algún mecanismo debe haber para que no te duela, ¿no? No te afecte. Claro, es lubricarse. Pero qué pinche miedo andar por la vida con los ojos cerrados y luego no ves lo que te andas metiendo a la boca. No, no sé, no sé. Vamos, qué cagadero. Qué cagadero también. Un cuarto oscuro constante. Constante, güey. Cocinando mantarraya todos los días. Muy buena. Y creo que esto fue... Ah, terminamos, muchachos. Se acabó. Esto fue un gran episodio. Si me preguntan a mí, primero que nada, Chino, gracias por tomarte el tiempo de dejar ahí descuidado tu restaurante por venir aquí. Muchas gracias, mi Capi. Hoy aprendí mucho. Sí. Hoy aprendí que por la boca no, con los ojos abiertos siempre. Y que falsificar te abre las puertas. Las puertas. De la vida. Sí, sí es. Muy bien. Por cierto, busquen el restaurante del chino que se llama... El restaurante se llama Yun. Yun. Está aquí en la Ciudad de México. Yun Restaurante lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram. Y casi todos los fines de semana estoy yo atendiendo. ¿Se escribe cómo? Yun, con Y. Y-U-N. El mejor ramen que yo he probado en mi vida. Hace rato me dijiste otra cosa, pero está bien. No, tienes que ir al restaurante. Ah, sí me dijo. Él es bueno, pero... Ah, sí me dijo. Cuando viene Fran se pone insoportable. Yo creo que la respuesta para él hubiera sido como tener la boca cerrada. Sí, sí. No, sí. Ah, eso. Bien, bien. He regresado. Ándale. Ya, amigo. Nicho, gracias por estar aquí y por ya darle la bendición. Es lo que faltaba para este podcast para que ya diera el salto. Sí. Que pasáramos del número 7 de todos los podcasts de comedia. No, cabrón. Al contrario, para mí es como algo muy padre estar aquí, ¿no? Este muy cabrón. ¿Crees que nos podría regalar un poquito? Todos cerremos los ojos y nos imaginemos que Pedrito Sola nos da un mensaje de despedida o de lo que sea. Listo. Tres, dos. Ay, Capi, un honor estar aquí esta tarde, ¿verdad? Me encanta estar aquí en tu programa La Cotorriza. Ay, la resolana. La resolana. Saludos, Pedrito, si algún día ves esto. ¿Estás atrás de ti? ¿De mi vida? ¿Dónde? No, este campeonato todavía no se ha ido, hombre, caray. No ha alcanzado, amor. Gracias a todos los que fueron virtualmente a live. La pasamos muy bien y estamos en el reto todavía de Guadalupe Reyes. Estamos viviéndolo en este momento. Esto es agua. Esto es agüita. Es cierto. Ay, gracias por tus ojos. Gracias a ustedes por existir. Gracias sobre todo a la gente del Facebook de La Resolana que sigan subiendo memes, compartiendo todo lo que les gusta de este, su podcast. Sí. Esto fue todo y sobre todo gracias a Tristeza. También. Bravo, Tristeza. Tristeza. A la gente le gusta que salga Tristeza. Podría salir dos segundos Tristeza nada más saludar. Y ahí está, Tristeza. Ahí viene. Ahí está, ahí está, Tristeza, saludando. Ya trae su pelo más azul que nunca. ¿Puedes mostrarlo, Tristeza? Ahí está. Ahí está, ahí está la Tristeza. Ahí está la Tristeza de vuelta. Tristeza está de regreso, cabrones. Preparense, hijos de su puta madre. Y que no se pierdan el especial de Navidad. Hay un especial de Navidad y un nuevo que estamos preparando para ustedes, que estamos cocinando. Ah, pequín. Eso fue suficiente. Piu, pum, pum, pum. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su Rensolana completa todo el pishico torreo que traemos siempre. ¡Gracias!